Luego del proceso de elección interna que dejó a Oscar Ortiz en la Secretaría General del FMLN, el partido ha enviado las señales correctas de cara a la nueva realidad política. Por lo menos así lo considera Fidel Fuentes, alcalde de San Marco. Yo creo que el mensaje está enviado a la población, sobre todo en términos de la renovación de los rostros y de los nuevos cuadros que han llegado al nuevo Consejo Nacional, a la nueva comisión política. El EDI señala que la renovación de cuadros en los diferentes órganos de dirección es casi total y se abrieron espacios a sectores que antes no tenían consideraciones especiales. Dejar que los espacios sean copados por nuevos cuadros, nuevos compañeros, que como vuelvo a repetir, pues tienen esas características, más de un 50% mujeres, mucha juventud y por supuesto un 78% de renovación de todos sus miembros. Por su parte, la diputada Diana Argueta sostiene que la misión de las nuevas autoridades está muy clara, pero al mismo tiempo los obstáculos son muchos. Y el FMLN debe de volver a ser esa fuerza transformadora que lidera los procesos de cambio nacidos desde el pueblo. Hay que regresar, por supuesto, a nuestros orígenes y creo que esa es parte de la responsabilidad que tendrá ahora la dirigencia del FMLN. Los FMLNistas reiteran que detrás de los fracasos electorales del partido está una desconexión con las necesidades de la población y con la opinión de su militancia. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.